Agricultores de la comuna acuerdan funcionamiento del PDTI para los próximos cuatro años. En una jornada de trabajo donde participaron funcionarios de INDAP, del Programa Agrícola Municipal y Agricultores, estos últimos delinearon el trabajo que se avecina para los próximos años en la comuna. Elizabeth Jaramillo, coordinadora del PDTI de Perquenco, señaló que son los mismos agricultores apoyados por los funcionarios del Programa Agrícola e INDAP, los que definen cómo van a funcionar como agricultores de la comuna. De esta forma, se trabajó un documento denominado Acuerdo de Funcionamiento, donde los mismos agricultores fijan las normas que van a guiar el funcionamiento del PDTI por los próximos cuatro años. Bueno, el PDTI tiene como una instancia de participación, una mesa de coordinación que se reúne varias veces durante el año para tomar distintos acuerdos. En ella participan representantes de todas las comunidades y en esta ocasión nos reunimos para poder trabajar un documento que se llama Acuerdo de Funcionamiento, donde ellos van a fijar, como el PDTI tuvo modificaciones, las directrices y las normas que van a guiar el funcionamiento del programa por todos los próximos cuatro años. Es un documento en el cual ellos ponen las reglas cuáles van a ser los requisitos de ingreso, cuáles van a ser los requisitos para postular a proyectos, cómo se sanciona a un socio que esté incumpliendo con las normativas, etc. ¿Cuáles son los principales, digamos, acuerdos que se tomaron hoy día? ¿Qué caracteriza a la que tengan pertenencia con Perquenco, con la comuna? Bueno, dentro de lo principal que ellos acordaron fue el tema de la participación. Ellos exigen que los socios participen en un 80% de las reuniones y que eso también sea requisito de la postulación a proyectos y a bonificaciones. Por ejemplo, un socio que no asiste a reuniones no tendría por qué recibir ni un bono ni un proyecto, a no ser que demuestre una razón por la cual no asistió. También hay premios para las personas que participan, que tendrían priorizadas para distintos proyectos, por ejemplo, para las praderas, para los proyectos de riego. La gente que tiene un buen comportamiento estaría también premiada para participación en capacitaciones y en giras técnicas. Ahora, ¿cuándo se reúnen nuevamente y cuáles serían los objetivos de una nueva reunión? Nosotros creemos que nos vamos a reunir en el mes de junio para evaluar este primer semestre de funcionamiento del programa y para poder fijar las actividades próximas del segundo semestre. Y después tendríamos una reunión a fin de año con la cual evaluamos el año completo. ¡Gracias! ¡Gracias!